¿Qué es la Semana Santa? Que nos corresponde, seamos responsables y festejemos y celebremos de manera sana en familia. Nosotros nos dirigimos ahorita al segundo arranque que tiene que ver con la parte que nos corresponde directamente en responsabilidad que es el FEMAT. Y bueno, antes de irnos quisimos agradecer a todo el personal de Marina que se encuentra aquí atrás por entender que la seguridad no tiene colores. La seguridad nos implica en coordinación, nos implica en responsabilidad y nos compromete a hacer una nueva historia. ¡Gracias!